El 23 de junio, Edries publicó un episodio sobre la muerte de Gohara y el posterior robo que tuvo lugar en su residencia. Se sospecha que el ladrón robó una caja fuerte que alguna vez contenía varios teléfonos viejos de Gohara. El hermano de la ahora fallecida reveló en el episodio que había sacado todos los objetos de valor de la caja fuerte antes de que ocurriera el robo. En el mismo programa se elaboró con éxito una composición facial que se ha revelado al público coreano en la que se piden posibles consejos para identificar finalmente al ladrón. Se estima que el ladrón mide alrededor de 1 metro con 70 u 80 centímetros, tiene entre 20 y 30 años en el momento del crimen. La composición del rostro ha revitalizado el escándalo y muchos afirman que el hombre dibujado en el boceto se parecía a Siko. Los internautas coreanos inmediatamente comenzaron a atacar a Laidon afirmando que él fue quien había robado la caja fuerte de Gohara mientras aludía a sus vínculos largamente sospechosos con el escándalo Burning Sun que fueron provocados por su amistad con Jung Jung y por referirse al teléfono de este como el teléfono de oro, posiblemente porque contaba con mucha información valiosa dentro de él. Ante esto y tan pronto como las comunidades en línea se llenaron de comentarios acusando a Siko de ser el ladrón de la caja fuerte de la casa de Gohara, la compañía de Laidon emitió un comunicado indicando que emprendería acciones legales contra quienes hicieran acusaciones difamatorias. Además trataron de dejar en claro que los rumores sobre Siko eran falsos.